En el video de hoy vamos a vender la mercancía que anteriormente preparamos Vamos a ir vendiéndonos por las calles con mi amigo Julito para conseguir bastante dinero Pero tenemos que tener bastante cuidado porque la policía está bastante activa en la ciudad Dale para... Saludo, comandante Saludo, patrón ¿Cómo estamos? ¿Todo frío? ¿Todo frío? ¿Todo chile por aquí? ¿Qué onda entonces? No, estamos visitando a un primo mío que vive por aquí arriba Ah, bueno Sí No, pues está bien, está bien Ya usted sabe, ya usted sabe Pero las cosas se salieron un poquito de control Porque luego de vender la mercancía, vean lo que pasó Mierda, la policía, la policía, la policía Ay, 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 mi madre, la policía Coño, loco, ¿y el tipo no estaba maqueando, era? Mierda, te estoy diciendo, Julito Tuvimos que escapar de la policía de una manera bastante ingeniosa Porque vean esto Wey, 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 oficial, espérese, espérese, espérese Tranquilo, oficial, tranquilo Espérese, espérese, vamos a negociar Tiren al piso Yo tiro la pitota y ustedes la tiran al piso No, no, pero tirá que, tirá que Nosotros no tenemos nada Que lo que usted no está cayendo atrás Ay, no, doñita ¿Qué? Vengan para revisar ¿Qué? No, 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 a revisar A revisar Oficial, mire ¿A revisar quién? Oficial, tranquilo Oficial Vamos a cooperar No, vamos a cooperar, nada A la cuenta de una Oficial Oficial Pero vamos a hablar oficial Vamos a hablar oficial como la gente Vamos a hablar como la gente Miren, no nos hagan tirar A la cuenta de dos No, 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 no Oficial Oficial Tú voy Pulito Lo vamos a tener que hacer Pulito Oficial No, 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 no Si quieres saber cómo nos salvamos de esta Y cómo pudimos escapar de la policía Quédate mirando este video hasta el final Y recuerda que este es el capítulo número 2 De esta nueva serie de GTA Roleplay Así que cumplamos la meta de 10,000 likes En este segundo capítulo Para continuar con esta serie ¡Oh! ¡Kuliti! ¿Qué te has aquí? Pero ven acá, ven acá, cubo ¿Y qué diablo fue lo que pasó aquí, coño? No, ¿qué es lo que está pasando a ti? Eso es lo que yo te... ¿Qué tú haces aquí en mi cama, loco? Güey, ¿qué tú haces en mi cama? Ven acá, ¿y por qué yo me desee sin robo? ¡Oh! ¿Y qué fue lo que pasó aquí, mano? No, eso te pregunto yo ¿Qué tú haces en mi cama acotado conmigo ahí? Lo último que yo me acuerdo de anoche fue que usted me dio una cerveza. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que usted le ha hecho esa baile? Julito, mire, yo no soy pájaro. ¿Pero qué yo hago sin ropa? ¿Qué yo hago sin ropa? ¿Qué tú haces en mi cama? Mi pregunta es. No, mi pregunta es ¿qué fue lo que tú me dices de anoche? Porque tengo recuerdos de anoche como borroso. Me brindaste una cerveza y de ahí no me acuerdo qué fue lo que tú hiciste. Dime. Loco, pero yo no tengo idea. Yo simplemente me acosté y ya. Yo no... Tú... Loco, tú eres raro. Loco, tú eres raro. Loco, ¿qué tú me hiciste anoche? Por favor, dime, dime. No, no, no. El raro eres tú. ¿Qué tú haces acostado en mi cama y conmigo desnudo? ¿Yo te dejé a ti en la sala? Eso quiero yo saber. Eso quiero yo saber. No, porque tú me diste una... Eso es lo único que yo recuerdo de eso. Me diste una cerveza. ¿Qué es tu luchaste esa cerveza? Que yo amanecí aquí en la cama y la ropa a mí a dónde está. Julito, yo a ti te dejé en la sala. En la sala te dejé acostado y tú apareciste en mi cama. Oye, no hay cámara aquí. Vamos a ver la cámara. Fui a tú que me cargaste, oíste. Aquí hay cámara. No, aquí no hay cámara, Julito. Oye, fuiste tú que me emborrachaste hoy. Ya te conozco. Julito, yo te dejé ahí acostado a ti muy bien anoche. Y tú de repente entraste a mi habitación sin mi permiso. Y te acostaste en mi cama desnudo. Ay, como que me duele... Me duele alante. Yo me siento como... ¿Cómo alante? Cuidado. Oye, entonces todo esto fue un plan tuyo. Entonces tú me trajiste para acá fue para eso. No, el que me trajiste... El que quisiste venir para acá, para mi casa... Tú me trajiste para acá fue para eso. El que quisiste venir para mi casa eras tú, no yo. Tú me trajiste para acá fue para eso, entonces. Mira, olvidemos lo que acaba de pasar aquí. Vete, cámbiate. Y cuando tú termines de cambiarte, me avisas para yo ir a cambiarme. Porque tú estás medio sospechoso. ¿Dónde tú dejaste la ropa mía? ¿Qué hice yo? ¿Dónde está tu ropa? Mira, a ver si está en el piso ahí. Dios mío. Qué maldito amigo. Me emborrachó y mira lo que pasó, man. Bueno, yo quiero saber... Dime. ¿Qué tú hacías en mi habitación anoche? No, eso te pregunto yo a ti que tú hiciste... ¿Qué tú hiciste esa cerveza? Porque yo me acuerdo que estábamos aquí. Y tú me dices, ¿qué quieres una cerveza? Y yo te dije, pásala para acá. Y después de ahí yo no me acuerdo qué pasó. No me acuerdo de maná. Culito. El único que sabe aquí lo que pasó, mira, eres tú. Eres tú lo único que sabe lo que pasó aquí. Mira, te voy a decir algo. Yo no sé por qué tú me necesitas en mi cama. Y ni lo quiero saber, ¿ok? Lo que pasó anoche, pasó. Y ya, vámonos. Pero vea, cabrera. Espérate. Tú me prometes que eso no vuelva a pasar porque yo desde que te conocí te veo medio raro a ti. Loco, yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. Te lo juro. Tú estás raro. Ok, vamos a olvidar lo que pasó hoy, pero... Esta noche, pero... Yo espero que no vuelva a pasar. Oye, tío. Esperemos que no vuelva a pasar. Vámonos. Claro. Vamos a ver si la vainita está allá. Mierda, ¿verdad? Que dejame una vainita en tu casa. Yo te dije que hoy es si va a estar. Heredia han pasado como dos días ya porque yo lo que veo que está de noche. Oh. Ve a ver la hora ahí. Ve a ver la hora ahí. A ver qué hora hay ahora, mío. Déjame yo revisar mi celular, pera. Son las nueve de la noche, loco. No, no, pero de seguro eso tiene que estar ya, ¿no? Claro, eso tiene que estar, eso tiene que estar. Y yo te dije, han pasado como dos días ya porque... ¿A qué hora fue que nos contamos noche? Yo no me acuerdo de nada. Yo estoy borroso, ¿eh? No, no, Julito. Estamos así los dos, ¿eh? Vamos a llegar a ver si está allá la vaina, entonces. Pero ya tú sabes, el trato fue 50 y 50. 40 y 50. Tranquilo. 40 y 60, que diga. Ok, Julito, pero una preguntita. ¿Tú vives solo en tu casa? Claro, yo vivo solo, ¿no? Hay veces que el abuelo mío llega. ¿Qué? Por eso hay veces, hombre. ¿Qué? Tranquilo, el abuelo mío. Es como si fuera él porque me crió. Yo me crié con mi abuelo, oye, tío. ¿Tú me estás diciendo a mí que tú dejaste eso en manos de tu abuelo, fue? No, 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 no. Mi abuelo llega a veces porque él tiene una llave de la casa, tú sabes. ¿Una llave también? Saludos. No hay nadie aquí, ¿no? Parece que no hay nadie, ¿no? Mierda, loco. ¡Ay, mi madre! ¡Papá! ¡Don, don! ¡Papá! ¿Y qué es lo que hace el señor ahora? Papá, ¿qué usted hace aquí? Usted me dijo que usted no iba a llegar anoche, papá. Imagínese. Tuve que aquí arreglando esto, déjeme caer yo. Papá, pero usted me dijo que usted no venía anoche para acá. Julito, yo te dije a ti que no podíamos hacer eso. Déjame hablar con él, déjame hablar con él. ¡Cállate la boca! ¡Coño! Papá, una preguntita, papá. Dígame, a ver. ¿Usted por casualidad le puso la mano a una mata que yo sembré por ahí? Dígame, que tuve que arrancarla, papá. ¡Velo ahí! ¡Velo ahí! ¡Yo no te lo te dije! ¡Yo te lo dije a ti! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, coño! ¡Cúchale! ¡Cállate la boca, coño! ¡Qué pereza, loco! Papá, pero que esa mata yo la sembré ayer, papá. Porque eso eran una orquídea de olores que yo iba a vender para la ciudad hoy. Sí, sí, pero yo vi esa mata que estaba tirando una vaina blanca, caray. ¿Y usted la cortó? ¿Usted la cortó, don? ¿Usted la cortó? Sí, yo la corté. ¡Velo ahí! ¡Velo ahí! ¡No te lo estoy diciendo! ¡Cállate, coño! Pero déjame hablar con él. Espérate, espérate, espérate. ¡Qué bendita vaina! Usted la guardó, ¿verdad? Porque a veces yo veo que usted seca la mata y la vaina para remedio y usted. ¿Usted la tiene por ahí? ¿Qué va a tener? ¡Él no va a tener nada! Manito. ¡Una sopa con eso hizo! Que él, a veces, él seca la mata, la hoja de la mata, patee. Él jode mucho con él porque él sufre de la columna y de la gripe. Diablo, yo a tú una botellilla de agua me voy a meter a la boca. Porque qué pereza, loco. Yo anoche la arranqué y la guardé ahí. ¿Están guarda ahí? Sí, sí. ¿Están guarda? ¿Están guarda? Sí, usted está diciendo que él siempre guarda la mata porque él hace testes y vainas para la gripe. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Búca? ¿La búca? ¿La de una vez? ¿Están en buen estado? ¿Están en buen estado? Están ahí, sí. Están entre los ahí. ¡Coño, loco! No, papá, pues vamos a ver si... Vamos para allá porque esa mata, en verdad, yo la necesitaba para hoy era porque... Son una mata de olores que una cliente de allá, de la ciudad, me la pidió, ¿usted sabe? Que ya tiene un vivero allá, hizo una mata exclusiva esa, es una orquídea. Papá, ¡busque la mata ya! ¡Busque la mata! Sí, pero tranquilo, oye, yo te dije que el abuelo mío es medio alterado, no lo haga aquí ya, tranquilo. Ah, es verdad. No, 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 está bien. Trátalo suave, trátalo suave. Está bien, está bien, déjeme yo, déjeme yo buscar, oye. Dale, 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 papá, lo quedamos aquí entonces. Está bien. Yo te estaba diciendo a ti lo... Dime, dime. Ese hombre, yo creo que está sufrido el seis, no lo haga aquí ya porque se lo voy a olvidar donde puso la maldita mata. Se le olviden que te lo entierro, ay, miren, esa hierba ahí, te lo entierro, eh. Cuboy, pero estate tranquilo porque yo me crié con él, Cuboy, yo lo entiendo más que tú. Loco, no me guata tranquilo, Julito. ¿Cómo tú dejas una vaina de esa delante del abuelo tuyo, eh? Yo pensé que tú vivías solo, aquí era. Cuboy, pero que ese hombre venía a veces, yo no sé para qué ese hombre vino para acá hoy. Yo no sé para qué ese hombre vino para acá hoy, viene a veces, eh. Mándalo para su casa y dile que no le ponga la mano al lado de lo tuyo. Cuboy, mire, lo que pasa es, él vive aquí, pero él a veces se va por mucho tiempo porque tiene una cariñosa para allá, para el otro lado del campo. Tiene una viejita para allá que lo tiene loco. ¿Y entonces qué tú pretendes, Julito? Él le va a buscar ahora porque él no es loco, él es loco pero no tan loco. Él le va a buscar ahora, tranquilo. ¿Y si él la votó? ¿Qué nosotros vamos a hacer con él? Ay, mi madre. Miguel, después, él tiene un carro en esto, Julito. Sí, 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 ese es un Toyota, un carro en 1900. Ah, ese era el Toyota que estaba ahí parqueado el otro día. Sí, sí. Tampoco se cubre, él está viejo, pero está bien. Mierda, pero maestro, ¿y ese buzicón que usted tiene ahí? Yo te dije que era por lo mío moderno y de todo. Maestro, pero es que usted sabe que en el amor, ya cuando uno se le va a la vieja, ya lo que quede la bachata. No, pero él me dijo que usted tiene una cariñosa, di, ¿qué verdad es? Sí. Por eso que yo te estoy diciendo que él viene a verse para acá, porque él se va para allá y se pierde por una semana, tenía como una semana que no lo veía. Ok. Uy. Uy. Aquí yo le dije. Déme la... Agarra la caja, Cuboy, ya ve ahí, revisa Cuboy ahí. Uy, ok. Esas son... Uy. Un 5 de sembrar ahí. 25, Julito, 25. Mierda. No, maestro. ¿Era en 50? ¿Era? ¿No vio en más? Sí, eran 50. Pero yo quería saber si eran esas. Sí, son esas, están las otras 25. Coronavo, coronavo. Mierda, y están en buen estado, Cuboy, eh. Maestro. Coronavo, 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 coronavo. Y en buen estado, ¿qué tal? No, papá, en verdad. Ay, mi madre. Ey, espérate, espérate. Papá, papá, ¿está bien usted? Y tiene como gripe. Hoy, 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 hoy. Ay, mi papá. Papá, pero usted fue al médico ese que hace la gripe, porque yo le decía que hay una gripe mala por ahí. Yo fui... Yo fui a esa doctora. Mira, mira, mi papá, yo le trajo un regalo. Esa doctora me dejó así. Le trajo un regalito yo a usted. Tenga, agárra. Mire, lo que no le trae es el hijo de usted. Ay, ay, ay. Una encendedora. Sí, pero yo fui fumando un tabaquito ahí. Sí, ¿no? Porque yo le dije a él que usted de ahí también. Sí, sí, usted sabe que todos venimos de ahí. No, papá, por gracia entonces usted cortó la mata justamente el tiempo que era. Yo pensé que si me iban a podr ir ahí, pero usted hizo lo necesario. Papá, pero él me dijo a mí que usted tenía como una burrita por ahí guardado. ¿Eso es verdad? No, no, no. No tiene una burrita por ahí. No, porque eso, tú sabes que eso es a lo callado, que el abuelo le da esa burrita. Él no puede decir eso así. Ya, bro. Yo creo que yo tengo dos burritas ahí abajo. Yo le voy a prestar una. Es verdad. Pero tienen que cuidarla. Esas dos burritas. No, no, tranquilo. Nosotros la cuidamos, esas dos burritas. Tenemos a Cuboy aquí que la cuida. Cuidado ahí, maestro. Cuidado atrás, cuidado atrás. Dos burritas. Yo le doy primero, oye. ¿Cómo así, Cuboy? Yo le doy primero, yo le doy primero y después le va a... Yo sabía que tú eras de ahí. Yo sabía que tú eras de ahí, oíste. Pero no era tú, ay, el que me estaba diciendo que yo tengo dos burritas ahí. Sí, pero ya te contagiaste, ya te contagiaste. No, pero eso es culpa tuya, eso no es culpa mía. Por eso que dicen, amigo, ¿cómo es el refrán? El que cogea siempre cogea. Bueno, vamos a ver la burrita esa. Papá, ¿y la burrita? ¿Y esas son las burras? No, no, yo no puedo creer esto. Una tuerca aquí. Esta está media malosa, pero le va a ayudar en alguna cosita. Papá, pero yo estoy pensando que yo le voy a dar la burra y de todo. Pero tú no entendiste, pues, que él le dice burra a la moto, a la baila. Estoy diciendo que ese hombre es del campo. Ay, mi madre, yo ya yo estaba preparándome y de todo era. Pues yo te decía que ese hombre es del campo, que ese hombre confunde las motos con la burra. Ay, mi madre. Mierda. Bálaro. Ay, 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 don, don. Y así. ¿Cómo que se aceleró esta vaina y qué? Mira, mira, ahí, man. Revisa la llave, güey, güey. Me voy a pasar la llave, güey. Ah, pero la moto viene con casco incluido y de todo. Ahí le pasa la mano. Ok. ¿Prendió ya? Voy a que llamar Jackie Chan. Espérate, espérate. Estoy buscando la llave yo ahora. Ok, sí, bien. Papá, le pasó la llave ya, papá. Espérate, sí, ya casi, ya casi. Julio, tú qué estás desesperado. ¿Tú no sabes cuándo hice esa vaina? Ahí, ya prendió y qué. Oh, prendió, níquido, níquido. Bien, bien. Papá, ya usted sabe, papá. Vamos a vender esa vaina para la ciudad. Yo voy a ver si... ¿Cuándo usted se va? Yo tengo que irme porque tengo que pasar a buscar una medicina ahora. Ah, no, papá, pues cuando usted vuelva. Dale 200 pesos, dale 200 pesos ese señor ahí para la comida. No, él tiene su cuarto, él tiene su cuarto. Él es el nieto, es el nieto. Él sabe que cada vez que uno viene uno le afloja su vaina, cubo. ¿Y qué nieto es? ¿Qué nieto es? ¿Qué nieto es? ¿Dile que le dé 500 pesos, ayun, que sea? Está bien, está bien. Está bien, cubo. Está tranquilo, está solo tú. Gracias, papá. Ya usted sabe, papá. ¿Hay comida en la nevera ahí? Ay, Julito. Julito, en mi carro, ¿lo dejo ahí? Déjalo ahí, cubo, porque en esta moto podemos ser la tranza más rápido, en verdad. ¿Nadie te lo va a robar? ¿El abuelo mío lo cuida ahí? Ahora bien, mira, yo te voy a decir algo. El primero que me di un rebatón, dice que me quitó todo un muerto, que lo voy a dejar. No, tranquilo, porque hay que evitar la violencia para no llamar la atención a la policía. Yo lo voy a atracar feo, oye. Lo voy a atracar feo, llévate de mañana. Oye, tú tienes que ser inteligente. Oye, sí, tienes que ser inteligente. No podemos llamar la atención de la policía, porque después va a ser un bobo. Ok, y el caso es, vamos a vender entonces donde no haya muchas personas, para vender discreto. Claro. Entonces es la misión, ¿va? Vendemos la vainita, nos buscamos un par de pesos. Tú necesitas como un carrito, porque yo te veo a pie a ti. No, pero yo siempre ando contigo, tranquilo, que yo estoy ahorrando para poner el negocio. Es que tú tienes que andar conmigo, tú tienes que andar así calado. Ese flow que tú tienes está muy pariguado, yo hay que cambiártelo ya. Cuando hagamos la tranza, lo cambiamos, cuando hagamos la tranza. No cambiamos, y tienes que andar flow elegante como yo, así es. Sí, sí, tranquilo, que eso es de la buena, patrón. Compre ahí. Está tranquilo, patrón, que eso le va a dar un swap a usted. Uy. Te compró, te compró, te compró. Sí, 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 me compró, me compró. ¿Cuántas, cuántas? Me compró seis, manito, por 10.000. Bálvaro, 10.000. Y es, tío, déjame ver, déjame ver, vea, 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 7.000 me estaban comprando ahí, es. Bálvaro, oferta. Bálvaro, coroné, coroné, coroné. Bien, bien, coronamos, coronado. Mierda. ¿Cuánto te dio? Me dio 7.000 esa doñita, tú ves, yo te estoy diciendo. Mierda. Ellos compran, ellos compran. En verdad, yo creo que hay que dar el pollo abajo. Dale para la... Mierda. Saludo, comandante. Saludo, patrón. ¿Cómo estamos? ¿Todo frío? ¿Todo frío, estamos chillis por aquí. ¿Qué onda, ustedes? No, estamos visitando a un primo mío que vive por aquí arriba. Ah, bueno. Sí. No, pues está bien, está bien. Ya usted sabe. Ya usted sabe. No, sigue haciendo su trabajo, muchísimas gracias. Pase buena tarde. Cuenta mano ahí. Mierda, abuelito. Hay que andar moca, hay que irnos. Mierda. Está sonando a los ricos, hay pila de policía por todos lados. ¿Qué diablos? Yo le vendo a la tipa y todo el tío. Hey there, what's shaking? Me está comprando, eh. Cuidado, cuboy. Mira, hay un helicotro de policía allá, cuboy. Ah, no, vámonos de aquí, vámonos de aquí, entonces. Coronel, coronel, le vendí pila, eh. Le vendí 7 por 10.000. ¿Por cuánto? Por 10.000. Yo he vendido par, yo he vendido par ya, yo he vendido par ya. Yo tengo, a ver, déjame a ver, tengo, me faltan 10, ¿cuánto te queda? Déjame a ver, espérate, cuánto te queda. Mira a ver, mira a ver ese, mira a ver ese, ¿te liquidó? 5, 5, me quedan, no, 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 vas a vendértela ahí también. ¿Te liquidó ese yo creo? Mierda, ya, ya, yo creo que estoy ready, ready. A mí me faltan, a mí me faltan todas. Me quedan 6, me quedan 6, quédate con esa, está bien. Me quedan 5 a mí, me quedan 5 a mí. Oye, es mejor venderla porque si la policía no encuentra con esa vaina encima, vamos, vamos. Estamos coronados, chicos, estamos coronados. Bárbaro, bárbaro, coronate esa vuelta ahí, doña, ¿pero qué es eso? Se ve la buena, esa es la mejor, doñita. Tengo que estar moca, chicos, porque... Bárbaro, cujo, y 6.000 por 5. Bárbaro, dame vendería esta, a ver si me compra. Estamos coronados, cuboy, usted tenía razón, en verdad, que le iba a no ser rico, era. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cuántos tienes ya? Ya, yo le vendí la última 5 que me he quedado. Ya, ve, ya, ve ahí. Sí, está, ve, ya, ve, ya, ve. Se hace ver que consume pila. Bárbaro, 1.500 por cuánto fue que me dijo ella? Claro, me compró una en 1.000. Déjame venderla, déjame venderla esta, espérate. Me robó, me robó esta. Venga acá. Me robó, me robó esa, me robó esa. Mierda, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos a moverlo de aquí, vamos a moverlo de aquí. Déjame venderla última, déjame venderla última. Mierda, la policía, la policía, la policía. Ay, 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 mi madre, la policía. La policía, la policía. Ay, puu. Coño, loco, ¿y el tipo no estaba vaqueando, era? Mierda, te estoy diciendo, Julito. Ay, una. Cuboy. Mierda, mierda, mierda. Dale, ¿cómo cabrón de mañana, manito? Ay, mi madre, Julito, ¿y ahora qué vamos a hacer? La policía. Dale por ahí, no le para nada, no le para nada, oye. No nos podemos dejar meter preso, cuboy, porque tenemos un par de pesos en sí. Tenemos un par de cuarto, loco. Y yo tiene, y a ti te queda mercancía, puu. Sí, ese es el problema, loco, que a mí me queda. Yo te lo dije a ti, cuboy, que tenemos que meter esa vaina. No, no, loco, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, cuboy, yo vine para acá esto, cuboy, yo no quiero caer preso. Loco, ¿cuántos cuartos tú tienes arriba? Yo ando con 32 mil. 32 mil, yo tengo 18 mil. Es preso, caballo. Es preso, caballo. Oye, o melecapo, o melecapo, esta policía, eh. Cuboy, yo confío en usted. Plánchate, 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 moculito chief. Vamos, 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 que esta policía no nos va a agarrar a nosotros, eh. Ay, Dios mío, bolito, yo te escucho. Mierda, mano. ¿Y cuál será ahí? ¿Será la misma esa? Yo creo que el mismo, el mismo policía. Yo creo que el mismo tipo, yo creo que el mismo tipo. Oye, acelera esa mierda. Pero no acelera. Coño. Que no acelera más, no acelera más esto. Mierda, mano. Ay, Dios mío, la policía, la policía, bolito. Acelera esa mierda. Julito. Yo creo que esto... Cuboy. Mierda, se nos está pegando, Cuboy. Acelera, coño. No, co, dame una idea. Tú no vives por Canellegua. Vamos para Canellegua. Dale derecho, derecho, yo te aviso ahora, manito. Yo ni sé de que estamos ahora mismo. Loco, loco. Un puente o algo. Tú no vives en Canellegua. Ay, Dios mío, Julito. Mierda, mano. No vaya más que nosotros. A nosotros, yo le voy a dar derecho. Hasta que se me acabe la gasolina. Que él no tiene más gasolina que yo, yo te he dicho a ti. Oye, la suerte es que le echamos gasolina a la barra. La suerte es porque le echamos. Es que él no tiene más gasolina que yo, yo iba a tener más. Diablo, pero... Pero, 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 vía a ver, vía a ver. Tú te aclaras que vamos a tener preso. Párate a ver qué él dice. Párate a ver qué él dice. No, él no va a decir nada, Julito. La policía, tú no estás viendo. Que él me vio matando a la viejita. Él me vio matando a la viejita, fue. Ande, el diablo, sí. Que tú le mataste a la viejita porque te robó. Claro, yo le di una tabanada, fue. Mierda, se pegó, se pegó, se pegó. Ay, 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 ay. Se pegó, se pegó. Oiga, oficial, oficial. Oficial. Y qué no le pasa, oficial. A la derecha, su abuela. Yo no me voy a parar, ¿no? Cáigame atrás, venga. Ay, Julito, Julito. Mierda, dije a la derecha. Ay, mi madre, cuboy. A la derecha se va a parar su tío. Pero yo no me voy a parar, eh. Tengo gasolina por pila, eh, Julito. Plánchate, plánchate. Tranquilo, tranquilo. Yo no me voy a hacer planchar porque yo vengo de un campo. Y ahora... Ay, 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 yo soy un caminito por aquí. Yo soy un caminito por aquí. Yo te voy a decir ahora, ¿por dónde? Yo me voy a tirar por aquí. Míralo aquí. ¿Es por aquí, es por aquí? Ay, mi madre, qué es lo que está haciendo. Tranquilo, que yo me la escapé ya. Yo me la escapé ya. Yo me la escapé ya. ¿Será, será? Claro. Ya nos escapamos, fue. Mierda, no bulto. Mierda. Coronamos, jugó hoy. Si esa policía me agarra, mía, está fea. A esa policía me agarrame, está fea. Ay, bobo, en verdad. Mierda, Julito, vamos parando aquí. Espérate, 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 espérate. ¿Y qué? ¿Qué fue, mía? Mierda, coño, mía. Mátate, 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 mátate. Mátate, mátate, mátate. El diablo. El diablo. No, no, Julito. Ese 4x4 te estoy diciendo, ¿no, Julito? ¿Qué es lo que hicimos? Mierda, el diablo. El diablo carro es el de compay. Oye. What the fuck. Dale, como que no hay un mañana, man. No. Diablo. Corre, Julito. Ven, 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 ven. Un por aquí, un por aquí. Ay, ay, ay. Ven, ven, si yo por aquí, si yo por aquí. Él va a tener que apiarse obligado. Diablo, loco. Ay, 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 hay que correr. Que no caiga atrás, corriendo ahora, eh. Diablo, qué maldito huevo, puse. Ven, 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 ven. Vamos a cruzar por aquí, ven. Ven, 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 Julito. No, 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 no. Tranquilo, que él no puede dispararnos nosotros. Corre, corre, corre. Ay, Dios mío, Julito. Ay, Dios mío, Julito. Corre, muchachito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No está pasando atrás la policía. Corre, Julito, corre. Loco, yo estoy atrás, Julito. ¿Dónde está el loco? Diablo, diablo, diablo. Julito viene atrás de mí. Julito viene atrás de mí. Corre, corre. Ay, 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 viene, ahí viene, ahí viene. Ah, corre, lo ley, que ley. Ven, 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 que hay me atrás, que hay me atrás. Vamos a subir para el puente. Vamos a subir para el puente. Ven, 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 ven. Vamos a subir para el puente. Ay, mi madre. Ay, 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 Dios mío, chicos. Ay, Dios mío. Corre, corre, corre. Estamos cerca ya, estamos cerca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero oficial no está caído atrás. Ay, nosotros coronados. Vamos a subir el puente, vamos a subir el puente. Julito, Julito, el puente. Por aquí, por aquí, por aquí. Ven, 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 ven. Tiene que subir. Tiene que subir al paso, al paso, al paso. Y saltando, y saltando. Salta, salta. Bien, 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 bien. Sígueme por aquí. ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? Salta por aquí, salta por aquí. ¿Qué loco? Salta por aquí, salta por esa esquina. Ven, 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 por esa esquinita. Salta ahí, salta ahí, ven. Sígueme por acá, ven, 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 ven. Ven, 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 Julito, Julito, corre. Ven, 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 ven. Ay, Dios mío, Julito. No tenemos escapatoria, no tenemos escapatoria. Ven, ven, ven. Wey, 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 oficial, espérese, espérese, espérese. Tranquilo, oficial, tranquilo, tranquilo. Vamos a negociar. Tranquilo, oficial. Oficial, vamos a negociar, venga. Podemos, vamos a negociar. Oficial. Tiren al piso. Yo tiro la pitota y ustedes la tiran al piso. No, no, pero tira que, tira que. Nosotros no tenemos nada. Con lo que usted no está cayendo de atrás. Ay, no, doñita. ¿Qué? Vengan para revisar. ¿Qué? No, no. A revisar. A revisar. Oficial, mire. ¿A revisar quién? Oficial, tranquilo. Oficial. Vamos a cooperar. No, vamos a cooperar, nada. A la cuenta de una. Oficial. Oficial. Pero vamos a hablar oficial. Vamos a hablar oficial como la gente. Vamos a hablar como la gente. Mira, no, no. No, no, no. Cuéntale dos. No, 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 no. Oficial. Oficial. ¿Quiere? Olicio. Lo vamos a tener que hacer. ¿Quiere? Olicio. Oficial. No, 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 no. Oficial. Oficial. Unito, reacciona. ¿Quiere? ¿Quiere? no capo y el policía sabrá dios se tiene que estar allá arriba comiendo van la mano cubo y eso fue muy arriesgado casi ni la contamos yo te estoy diciendo que estamos loco de nosotros estamos más loco que una cabra cubo y por lo bueno que estamos coronado como estamos coronado cuánto tú tienes arriba 32 mil cubo y yo tengo 18 mil y tú sabes cuántos paquetitos me quedan cuánto 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 me queda no me quedan cuando te quedan gol no tengo paquetitos se me dañaron miel y qué fue una cabra como de una cabra el diablo por esa cabra pobre cabra y ahora para llegar para la ciudad ahora para llegar a la ciudad vamos a robarnos el carro de policía tú crees que estará como así como así como así repite de nuevo como así el carro de la policía ese tipo que baja de ahí un poco bien la cubo y yo estoy sorprendido con lo que hicimos en verdad en verdad en verdad nosotros somos muy arriesgados estamos muy locos en verdad estamos demasiado locos vámonos corriendo a nosotros agarré el carro del policía primero que él lo dejó por allá abajo vamos ahí sí sí vamos para allá vamos para ya ve me 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 le cogemos el carro él va a durar demasiado para bajar de ahí ya nosotros él lo que nos tiramos el dejo el carro el dejo el carro allá vamos vamos al otro lado del río porque dejó el carro él no 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 fue fue de este lado fue de este lado sabe cuál fue el problema que yo me caí se mano ese fue el problema yo no sé yo no yo no entiendo que fue lo que te pasó como un mareo que te dio no me la motocicleta el carro del policía vamos vamos mira el carro ya de policía guayá fue y el da por el amor y la moto del abuelo manentó la motores de sombra que la vamos a tener que comprar en verdad el abuelo la mató yo lo que quiero vamos a ver si prende dejo la llave de hola hay sí 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 no me visitan aquí abajo vamos a visitar ya bebé voy a pagar esa sirena para que esa sirena coño vamos de aquí coño no hacemos para saber por sí lo encontré lo encontré lo encontré bien la coronamos luego está aprendida cubo está aprendida vamos marcame mira busquen el gps ahí donde está a ver deja ver espérate espérate que es un carro como antiguo mano no sé vamos a dejar vamos a dejar sí 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 no eso de policía muy sospechoso vamos a robarnos y de quién este carro aquí diablo y una y una fuera flor hermanito déjame ver si está la llave por aquí ya bebé a ver revisa revista no pero te fue papá dios cuando lo dejó aquí manito en algún explorador que se está bañando en la playa por ahí abajo yo creo que sí mierda cubo de la que nos acabamos de salvar julito lo que nos acabamos de salvar estamos coronados cubo y coronamos 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 coronado fue julito al día siguiente llegó el abuelo ay mi madre el abuelo tuyo mi papá digámoslo papá mi abuelo mi abuelo cómo está como se siente como se siente como se siente bueno mi abuelo me han detectado cáncer bien y ya no puede ser pero donde pero donde pero donde hay mi madre ay dios mío cubo y en verdad yo es el único nieto que me queda bien papá papá te puede quedar con todo esto que está aquí papá no me digas eso papá por favor papá papá yo por lo menos pensaba que te iba a durar que engañó más por lo menos mi abuelito lo lamento mucho solo me quedan horas ay papá ay papá voy voy a ir a la tumba de mi esposa y se lavo el tema papá pero cómo pasó eso cómo pasó eso papá ay dios mío yo soy un hombre viejo ya me voy a dejar solo yo soy un hombre viejo ya usted quiere que lo lleve a la tumba no está bien tal vez me quede por ahí mismo ay 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 lo siento mucho bro lo siento cuboy cuboy ese es mi papá cuboy él fue el que me crió cuboy cuboy yo no puedo creer eso cuboy lo lamento mucho hermano señores aquí pueden venir tres a mis nietos caminar todo esto de ustedes ya cualquier cosa a lo que ustedes notaban aquí yo les dejé una carta donde yo les dejé todo esto que hay de ustedes ay mi madre una qué una qué una carta una carta a dónde sí ahí adentro de la casa ustedes pueden vale papá papá pero déjeme yo sacar algo de aquí es hora que le queda nomás papá sí ay no me diga eso papá por dios yo pensé que usted iba a llegar a diciembre pasar la cena juntos wow lo siento julito de verdad lo siento mucho mierda mano cuboy déjeme llevar esto a mi esposa eh sobrino nieto lo que sea espero que sea alguien en la vida claro que sí vamos a salir adelante yo siempre voy a tener su consejo presente papá yo me acuerdo cuando yo era pequeño que usted me me inculcó el bien yo le prometo que voy a seguir su legado de coger pila burra pero voy a seguir su legado dígame dígame lo que yo le voy a pedir para morirme feliz es que usted me cuide a mi nieto como su hijo no no yo lo voy a cuidar a él tranquilo cualquier cosa me está en la mano tranquilo yo lo cuido que yo se lo pagaré desde el cielo vaya con dios mi hija lo usted sabe lechones se me cuidan papá mierda papá lo quiero mucho papá mierda chico mierda cuboy se murió el viejo chico se murió el viejo ese es el único vuelo que me quedaba para cuboy se murió el viejito mierda julito lo lamento mucho cuboy estoy triste cuboy yo yo sabía cuboy yo tenía un buen presentimiento no todo puede salir bien cuboy despierta julito despierta que fue la última palabra de tu abuelo cuáles fueron que él quiere que tú sea alguien en la vida y eso nosotros vamos pero como cuboy como ese es el único vuelo que me quedaba nosotros vamos a ser los mejores vendedores de esta vuelta eh te estoy diciendo julito yo no quiero nada cuboy yo estoy triste no quiero nada en verdad en verdad estoy triste ven acá ven acá apérate de la otra mierda como que tú no quieres nada despierta hay que hacer dinero ahora mismo te vas a ir a cambiar esta puta ropa y te vas a poner una mejor ok y vamos a salir a hacer más dinero del que tenemos cuboy pero que yo no aguanto la tristeza cuboy yo sé que mi abuelo quería que yo siguiera su consejo pero que no aguanto cuboy era el único abuelo que me quedaba ok entonces quedate aquí en el campo leñando a burra entonces vamos a ir a yo sé que tú tienes razón yo sé que tú tienes razón pero déjame sufrir tranquilo mira vamos a hacer lo que te estoy diciendo vamos a ir a la tienda compramos ropa y cuando compremos la ropa vamos compramos un celular y sabe que vamos a seguir haciendo dinero eso es lo que estaba diciendo tu abuelo que él quiere que tú hagas dinero bueno chicos hasta aquí el capítulo de hoy como vieron el abuelo de julito acaba de fallecer si quieren que sigamos adelante y superando nuestras metas para así poder hacernos ricos en esta nueva ciudad apoya esta nueva serie suscribiéndote y dejando tu buen like la meta es 10.000 no 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 no